Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. La grada cubierta del blanco celeste de la Lazio, un público muy diferente al de sus cohabitantes. ¡Ah, por cierto! Ya empezamos, doctor. Bueno, sí. Mostró muchas ganas de alcanzar la pelota, pero luego no supo qué hacer con ella. Adelanta bien la pelota. Está perfectamente posicionado. Tiene muchísima experiencia. Matías Vecino. Felipe Anderson. ¡Qué buena bola la han colocado! Abraza que levantan. Vecino. ¡Ojo! ¡Impacto el balón! Va directo al arco. ¡Corre! ¡Corre! Matías Vecino Hisaic Entra con fuerza y no se guarda nada Ahí pasó el jugador Eso es un tiro libre El árbitro decidió solamente amonestarlo verbalmente Con esa falta Y ahí va una pelota larga Romagnoli ¿Quién va a ser el héroe de esto que se está verdaderamente poniendo macabro? Luperto Un balón largo hacia el frente Romagnoli El árbitro pinta es el final del primer tiempo Extraordinario trabajo defensivo No han perdido la concentración en ningún momento Y han contenido muy bien los ataques del rival Después de 45 minutos Todo se mantiene sereno 0-0 Suena silbato y comienza la segunda parte Lazio Interceptó el pase Nos vamos a los últimos 30 minutos de juego Vaya partido cerrado Vaya partido cerrado Apretado Nublado El que estamos viviendo Arremete hacia adelante La bola a su derecha Buen despeje Buen despeje Enorme despeje Esta es la buena Aquí le va a dar Hombre ¿Y eso qué fue? Habrá un cambio Y mientras el balón no se pone en juego El entrador no encontró las soluciones con la primera modificación Y es por eso que decidió meter y hacer cambios más radicales Romagnoli Jugaron un poco retrasados Felipe Anderson Vaya duelo Ya la tiene de nuevo Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Están intentando recomenzar la jugada desde atrás Buen dosi Buen dosi Matías vecino Que lindo espectáculo de pases Buen dosi Intenta filtrar La ha recuperado Empoli Agota todos sus cambios Era inevitable su cambio Estaba fundido físicamente Y ya no ayudaba a su causa Se está acabando el partido Esta sí que es la última Y nos vamos Buen dosi La manda a este hombre Centro ¿Qué piensas del partido de hoy doctor? Lazio Se relajó en demasía Si hubiera jugado como se le conoce Hubiera arrasado al rival No se quiso esforzar No luchó Esto lo tiene merecido ¿Qué parte? ¿Qué parte?